El director general de transportes en el estado Luis Francisco Arroyo Reyes anunció que a partir de hoy dos rutas de transporte colectivo que circulan por la avenida 20 de noviembre serán reubicadas, los autobuses que modificarán su trayecto, temporalmente son Santa Fe Hipódromo y Benito Juárez Canoas Valle Verde. Así es, pues la modificación que sufre la avenida 20 de noviembre en el cuerpo sur de Heroico Colegio Militar a prácticamente la calle de Libertad, se van a afectar dos rutas del transporte público, que son la ruta de los camiones amarillos de la CTM, que son de la colonia Hipódromo Santa Fe y dos rutas de la Alianza, que es la Benito Juárez Valle Verde y la ruta denominada también Cruz Roja Panteón. Las rutas van a trasladarse a lo que será la avenida Negrete para poder desahogar todo el tránsito de camiones urbanos que vienen del poniente hacia el oriente, vienen por 20 de noviembre, dan vuelta por la calle Rodrigo de Viveros para desahogarse por la calle de Negrete y bajar a Heroico Colegio Militar. Esa es la ruta de los amarillos que van a ser de los amarillos Santa Fe y Hipódromo. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras.